El Loni, Tony Noriega, que paso mamá, Alexi, Finto El Loni, Tony Noriega, que paso mamá, Alexi, Finto El Loni, Tony Noriega, que paso mamá, Alexi, Finto La voy a llevar a fuego lento, culona La voy a llevar directo a la lona Eso es lo que pasa para ver un trago en mi zona Rapona, culona, morona, razona La voy a llevar a fuego lento, culona La voy a llevar directo a la lona Eso es lo que pasa para ver un trago en mi zona Rapona, culona, morona, razona Tu patela, tu ni tu patela Rodríguez, rompela, rompela Con tus tucigasos, quien ya enerezala Quédate en un poco, redale, azótala ¡Suscríbete al canal!